Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillas y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz lunes, un feliz martes. Estamos ya a miércoles, bienvenidos a una cita más, gracias por estar aquí conmigo compartiendo esta cita, gracias por las visualizaciones de los vídeos, a los nuevos suscriptores, los likes, los comentarios, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, es que no sé cómo decirlo ya. Sé que soy muy repetitiva, pero es que realmente os estoy muy agradecida. Bueno, tengo que anunciar que en principio, en principio, si no me enrollo mucho, este vídeo va a ser muy cortito, ya tengo presentado al autor, que es Alberto Vázquez Figueroa, que lo vuelvo a traer a este escritor tinerfeño. Y no voy a presentarlo, porque ya lo tengo presentado de otras veces. Sabéis que es uno de mis escritores favoritos. Y bueno, lo que traigo hoy es una lectura que creo que os va a asombrar, no tanto por el contenido, sino por las formas. Hoy traigo el mar en llamas. Es una intriga apasionante, que narra de los peligros reales que tenemos a día de hoy sobre la extracción de petróleo a unos 10.000 metros bajo el mar y bajo el fondo marino. En una de estas plataformas hay un fallo y se produce un gran incendio que va a tener consecuencias catastróficas medioambientales. De eso trata la novela que nos presenta aquí Alberto Vázquez Figueroa, El mar en llamas. Bueno, pues una vez más, Alberto Vázquez Figueroa nos asombra con esta trama trepidante, intrigante y todos los antes que se os ocurran. Sino que además nos hace ver un peligro real. Parece mentira que estando en el siglo en el que estamos, que estamos siendo avisados por muchísimas catástrofes a día de hoy, todavía sigan haciendo cosas como esta. Y no busquemos otras alternativas. O no echemos cuenta de otras alternativas. Y cuando se trata de buscar otras alternativas, pongamos el grito en el cielo. Tal y como tenemos el mundo a día de hoy. Que es que no tenemos otro. Que si no lo cuidamos, que si no empezamos a poner medio, no vamos a tener donde vivir. Y no es que nos vayamos a morir de un día para otro, es que nos vamos a morir lentamente, con enfermedades, con hambrunas y con desgracia. Es decir, no vamos a vivir, vamos a sobrevivir. O a tratar de sobrevivir. Que eso es lo peor. Yo ya lo dije en su momento. Alberto Vázquez Figueroa, yo he visto siempre lo... Siempre distingo dos etapas en Alberto Vázquez Figueroa. La primera etapa, solían tener otra calidad, calidad en el sentido de que había más forma que fondo. Además eran muchos libros suyos, eran de aventura, te lo puedes pasar muy bien, eran libros para el verano, lo que es una novela de aventura. Y después, si es cierto, que no sé si por un cambio de mentalidad, a ser más consciente de lo que estamos viviendo, sus novelas, sus obras, dieron un cambio. Ahora mismo, yo lo que veo es que oprima más el fondo que la forma. Y personalmente, lo agradezco. Se dice de Alberto Vázquez Figueroa, se ha dicho que sus personajes suelen ser muy planos. Se pone forma de expresarse en los niños de sus obras que no deberían... que no es real, que un niño no se exprese así. Esto lo dijeron a raíz de otra novela, El Inca, de la que ya hablaré más adelante. Y la verdad es que tengo que darle razón. A veces, los personajes son muy planos. Muy, muy planos. Sobre todo, uno se da cuenta cuando se va leyendo muchas obras de Alberto Vázquez Figueroa muy seguidas y los personajes parecen que son todos iguales. Ahora bien, como digo, en las últimas novelas prima más el fondo que la forma. Y yo, hay algo que voy a defender que pensé que jamás iba a defender. Dentro de unos personajes planos, yo prefiero obras con muchísima enjundia, como puede ser este, que son denuncias sociales, a tener unos personajes súper densos y muy elaborados y muy definidos y después que la trama a lo mejor no me llame o sea la trama la que haga aguas. Entonces, sí, doy razón a los que dicen que los personajes de Alberto Vázquez Figueroa son planos, pero no, no doy la razón a los que echan por tierra las obras de Alberto Vázquez Figueroa o las que los menosprecian o los que dicen que son irrelevantes. Lo siento, pero no puede darles la razón porque desde luego irrelevantes no son, es que serían lecturas obligatorias para todos, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, que seamos conscientes de nuestros actos y que seamos responsables de ellos. Y habría que escucharlo más porque este hombre ha tenido muy buenas ideas o por lo menos a lo mejor sus ideas no hubieran dado resultado para algunas catástrofes que han pasado. No me voy a meter porque yo no soy experta y no lo sé, pero desde luego por lo menos daba ideas que eran mucho más de lo que estaban haciendo nuestros políticos en ese momento. Me refiero a accidentes medioambientales como lo que pasó con el Prestige, por ejemplo. Y por lo menos este hombre se movió y trató de que lo escucharan. No sé por qué no se escuchó jamás y se sigue sin escuchar Alberto Vázquez Figueroa. ¿Por qué no se le da la relevancia que tiene este hombre? Y el ejemplo de por qué estoy diciendo esto lo voy a dar en las curiosidades. Alberto Vázquez Figueroa ha demostrado que está muy comprometido con el medioambiente. No solamente con el medioambiente, está muy comprometido con todas las injusticias sociales que se hacen no solamente aquí en España, sino que se hacen en otros países del mundo menos favorecido como es África. Ha denunciado el Coltan, que ya presenta la novela de Coltan, la extracción de Coltan. ¿Cómo lo compramos? Dejé incluso en la descripción del vídeo de la novela de Coltan dejé a Évole con un reportaje que hizo sobre la extracción del Coltan que pone los pelos de punta. Todavía la gente no sabe lo que es el Coltan, que me parece una barbaridad. He ido a preguntar por qué he tenido que cambiar el teléfono, que esa es otra obsolescencia programada, ¿vale? He tenido que ir a cambiar el móvil, a comprarme uno. He preguntado si tenían móviles sin Coltan y la cara de los dependientes de todas y cada una, y no he mirado ni una, ni dos, ni tres. He mirado muchas. La cara de los dependientes cuando yo le decía móviles sin Coltan tiene y no sabía lo que era el Coltan y yo se lo tenía que explicar, me parece, a estas alturas, de vergüenza, que un empleado de una casa de teléfonos, de teléfonos móviles, no sepa cómo están hechos los teléfonos móviles y ni siquiera estén pendientes de si tienen o no tienen o cuáles son las últimas tecnologías. También digo, yo puedo entenderlo si el contrato que tienen o el salario que tienen es pésimo o si no están dando de alta todas las horas de la seguridad, todas las horas de la seguridad social que deberían. Porque eso hace que un trabajador sea bueno o malo. Yo me considero muy buena trabajadora, soy autónoma, pero sí es verdad que he estado en empresas que me han tenido como me han tenido y yo he dado el mínimo esfuerzo para lo que ellos me daban. Vais a tener mi esfuerzo según lo que me vayáis a pagar. Nada más. Y eso es algo que todavía también tenemos que aprender aquí. Entonces, no sé, si el que no supieran que era el coltán era por dejadez o era porque no le daban la gana de informarse por lo que estaban recibiendo a cambio de su trabajo, porque al fin y al cabo están trabajando. El caso es que me parece me parece penoso ir a informarme sobre un teléfono sin coltán y que siga sin saberse qué es el coltán. porque nos dicen tenéis que cuidar el planeta, tenéis que reciclar, tenéis que... Pero cuando alguien realmente se interesa, un ciudadano de a pie como soy yo se interesa, no encuentra facilidades. Ninguna. Ni siquiera, no haya facilidades económicas, no, no, no. Facilidades de información para hacer lo que tiene que hacer y lo que deba hacer para hacerme menos daño al planeta que es de lo que hablan todos los televisores, en todos los noticieros, en todas las revistas, que es el tema fundamental ahora mismo que está en el candelero y que se nos haga tan difícil los que lo queremos hacer esto. Me parece de vergüenza. Y dicho esto, voy a ir... Voy... Voy a decir lo que quería decir antes, que me he enrollado, como siempre me pasa. Es un señor muy comprometido más allá de ideas políticas o de colores políticos, como lo queráis decir, de ideales religiosos y de ideales económicos. Y no se le escucha, vuelvo a decirlo, no se escucha y jamás se ha escuchado Alberto Vázquez Figueroa más allá de sus libros. Me parece de vergüenza y sé que el canal lo ve muy poca gente, que lo escucha muy poca gente, pero lo dejo dicho. Me parece de vergüenza que no se escuchen a personas que tienen ideas como es el señor Alberto Vázquez Figueroa. Yo no interesa por los motivos que sean. Bueno, pues dicho esto, salió una noticia en Francia que habían descubierto cómo ahorrar papel y ahorrar talas de árboles para hacer libros. La idea de los franceses fue que en lugar de escribir un libro en vertical, se escribiera en horizontal. Se hicieron eco de esto todos los noticieros españoles, toda la prensa española. Se comentó, los franceses que adelantados son, señores, resbalaste y bien resbalado, porque ya hubo un español escritor, Alberto Vázquez Figueroa, que había dado esta idea mucho antes que cualquier otro país. Y de hecho, este libro es uno de esos donde se ahorra papel porque no está escrito en vertical. Está escrito en horizontal, este libro se lee así. Voy a acercarlo. Pues algo que se dio en la noticia. Francia, Francia ha inventado el libro horizontal. Esto, el primero que lo había escrito, el primero que había dado la idea fue un español y fue Alberto Vázquez Figueroa. Cotoncillo. Sí, estoy indignada por el trato que se le da o que se le ha dado a este hombre. Hay que empezar a leerlo para empezar a ser conscientes de lo que estamos haciendo y empezar a saber escuchar voces que tienen mucho que decir y que no se las escuche no sé por qué. Por eso a mí la literatura me gusta tanto. Porque a través de la literatura también se puede conocer a esas personas que ya no están o que siguen estando pero que no se les da ni voz ni voto en nuestra sociedad y que deberían ser escuchados. Pues esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, tenéis ganas. Nos vemos el viernes. Pasad un feliz miércoles, un feliz jueves. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.